This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú Tú, 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 tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Dice No, no, no Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, no te que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, bebé Ay, no sé falta nada, nada, así estás tú Honey, baby, ¿quéOL acts con dread happeninglo? Ay, no sé falta todavía no, así estás tú No sé falta nada, así te va a volver sturdy, sé todoura faradá Lay around me casi ahí, no sé Lay around me Levanta en casa, voy a church R BACKY только ki te va ¡VMe está Metropolitan��el asCS me ardon rica, 1808 to 22 aga И Trinidad Tito venir su pelvic skin cerrar